de la capital, de que hay mucha expectativa por el discurso del intendente Emilio Baestroqui, porque se presume que va a haber anuncio de una fuerte inversión en obra pública, porque ha tenido una reorganización el municipio de manera administrativa, puertas adentro, porque tiene que tener un salto cualitativo teniendo en cuenta el tránsito que tiene la capital. La capital es el punto neurálgico de la provincia donde confluye todo el Gran San Juan, donde venimos a hacer trámites, a hacer compras, los chicos a la escuela, en muchos casos, hace un tiempo que se viene descentralizando, pero ese es el escenario con el que hay que batallar en ese municipio. Y estamos en comunicación telefónica con el presidente del Consejo Deliberante, uno de los protagonistas de la mañana de hoy, hablamos de Ariel Palma. Presidente, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, buen día a ustedes, a toda la audiencia. Muchas gracias Ariel por esta comunicación. Bueno, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Con qué nos tenemos que empezar a concientizar los capitalinos para medir este 2022? Bueno, mira, hoy la verdad, como todos vos lo has dicho recién, muchas expectativas en lo que va a anunciar el Intendente, este de inicio de sesiones, como lo establece la Carta Orgánica, que tiene que ser a partir de marzo y es hasta el periodo de noviembre, vamos a escuchar a los concejales este discurso y obviamente las expectativas, como lo hemos dicho, están puestas en las obras, en la mejor infraestructura, la calidad de servicio que el Intendente va a anunciar y que luego va a trabajar seguramente con todo su gabinete para poder cumplir. La expectativa es esa, la voluntad, la planificación es esa y poder trabajar en conjunto con los vecinos para poder lograr esto. Palma, yo le voy a hacer una pregunta porque siempre en el inicio de sesiones todo se concentra en va a haber obras, qué va a decir el Intendente, qué pasó con la gestión. Yo le quiero preguntar, ¿cómo estamos con las ordenanzas en capital? ¿Hay ordenanzas que quedaron obsoletas, que hay que actualizar? ¿Qué va a pasar con este periodo de sesiones en el Consejo Deliberante? Más allá de las necesidades que vayan fluyendo en el día a día, ¿cuál es la cartera con la que ustedes cuentan y qué cambios, si es que los pretenden hacer? Bien, nosotros venimos trabajando bajo el ámbito del consenso en el Consejo Deliberante. Nosotros hemos tenido, para que tengan idea, un 98% de las ordenanzas que han pasado en estos dos primeros años aprobadas por unanimidad, por todos los concejales. Esto quiere decir que todos los concejales han votado a favor o han estado de acuerdo con lo que se ha votado. El año pasado nosotros hemos tenido una presentación de 625 expedientes en el Consejo Deliberante, de los cuales aproximadamente 480 han sido resueltos durante el periodo legislativo. Otros han quedado sin efecto porque se volvieron atemporarios por situaciones que por ahí incluso no correspondían a la decisión del Consejo. Y el resto ha quedado en la voz parlamentaria que se va a seguir tratando, pero con esto te estoy diciendo que la mayoría de los expedientes que tienen que ver con alguna decisión, con algún pedido del vecino, con alguna decisión de un concejal o incluso del Ejecutivo, son resueltos en el momento por unanimidad, porque se les da el consenso necesario, porque se habla de la posibilidad de los concejales, incluso de la oposición, de poder hasta modificar algunas situaciones que tienen inconvenientes, que son beneficiosas para la gente, y es la forma que queremos seguir trabajando. Pero tienen, más allá del buen ritmo de funcionamiento, ¿tienen ordenanzas que tengan que modificar? ¿Han detectado que hay cosas que están viejas, obsoletas, que hay que cambiar? Sí, a ver, nosotros estamos en este momento en el proceso del digesto legislativo, trabajando con la Cámara de Diputados. Si te referías a eso, si la pregunta tiene que ver con eso... Y sí, porque por ejemplo, no sé si afecta a las ordenanzas, pero la tecnología ha avanzado tanto, que ya queda viejo absolutamente todo, hay que ir actualizando todos los trabajos en distintos lugares, se me ocurre que en las ordenanzas también la evolución tecnológica, social, que hemos tenido, amerita también algunos cambios, ¿no? Sí, 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 bueno, es un proceso continuo que se va realizando. Bueno, hoy nosotros estamos con el digesto de la provincia, de la Cámara de Diputados, hace una semana hemos tenido una reunión informativa, se ha digitalizado todo lo que eran las ordenanzas que posee el Consejo desde el año 83, de la democracia para adelante, estamos hablando de 10 periodos legislativos, estamos hablando de un número de aproximadamente 12.000 ordenanzas que se han digitalizado, y que hoy empiezan en el proceso de ver cuáles son las ordenanzas que ya no están vigentes, por ejemplo. Y nosotros, todo ese producto que se genere, que va a ser terminado este año, se le va a ofrecer a la sociedad para que, obviamente, tenga acceso público, que haya transparencia en las ordenanzas, y empezar a trabajar definitivamente con ordenanzas que sean cumplibles, que esto que decís vos, que estén ayornadas los tiempos que vivimos, y poder brindarle a la sociedad un mejor marco normativo. O sea, perdón Ariel, pero esto que estoy escuchando de lo que dice, ¿se le han generado obstáculos de trabajo a ustedes con lo que han encontrado cuando llegaron? Mirá, hemos encontrado ordenanzas que eran inexplicables. Había una que la publicamos, por ejemplo, te doy como ejemplo, ¿no? Sí. Era, y generó una serie de debates, que la vereda, por ejemplo, es responsabilidad del vecino, ¿no? Del frentista. Esto lo dice por el código de edificación. Pero también había una ordenanza para que tenía vigente, de que la limpieza de la vereda era responsabilidad del vecino, y que había una multa de dos pesos para aquellos que no lo hicieran. O sea, le digo, esto es como muy anaglótico, ¿no? Sí. Pero hemos tenido distintas ordenanzas que a medida que los consejeros van haciendo propuestas, se van encontrando con la normativa vigente, y bueno. O soletas y contradictorias, claro. Yo creo que es un trabajo grande, muy grande, que se está haciendo esto del digesto, y vamos a tener un producto bueno con la disminución de cantidad de ordenanza, y con ordenanza que esté en la jornada. Nosotros, vos hablabas de lo que es la modernización. El año pasado tuvimos que votar ordenanza, incluso modificar el reglamento interno para poder sesionar virtualmente, para poder brindarle al vecino la herramienta de tener la virtualidad, porque como la pandemia no nos permitía muchas veces juntarlo, hemos podido allernar todo lo que es la normativa en esto. Pero así como eso, bueno, distintos casos que han ido pasando, y que el Consejo Deliberante hoy tiene esta posibilidad de trabajar para poder brindarle un mejor servicio. Ahora, como veedores ustedes, legisladores, veedores de la gestión del Ejecutivo, ¿qué es lo que destacás de lo que ha sido el 2021 en trabajo, de lo que ustedes han visto y lo que han tenido que acompañar? Bueno, a ver, como no ha sucedido en otros años, o ha sucedido con más continuidad, han sido las licitaciones, las distintas licitaciones que ha ido planificando el Intendente, todos han pasado por el Consejo, todos han podido aportar a los concejales, la posibilidad del Estatuto, bien, la posibilidad del llamado concurso, que también el Consejo ahora participa, digo, como decisiones y políticas importantes que el Intendente ha tomado, digamos, podido participar a los concejales, digo, que son los representantes del pueblo, bien. Silvia. Ariel, hablás de la participación del vecino. Como consejo, ¿van a los barrios, acuden a la gente, o el vecino tiene que ir al municipio? Históricamente, los vecinos tienen la posibilidad de ir a la mesa de entradas, iniciar su trámite, visitar ocasionalmente a un concejal, pero nosotros desde que hemos comenzado, y como te decía, generando herramientas nuevas desde la virtualidad incluso, hemos tratado de hacer más activa la escucha con el vecino, y lograr más participación. Así, pusimos un plan de trabajo que tenía que ver con las comisiones en el barrio. Hemos tenido infinidad de visitas a los distintos barrios por la temática que se presentaba. Este proceso natural de poder iniciar un expediente al vecino solicitando algo. Una vez que llegaba la comisión, la comisión tenía el deber, y tiene el deber, de presentarse en el barrio y ver la problemática. Y también pudimos culminar el año pasado con los estándares sanitarios que se fueron mejorando con las sesiones en el barrio. Tuvimos dos sesiones, barrio del Carmen y barrio del Cabot, con los concejales sesionando en el barrio junto a los vecinos, escuchando a los vecinos e incluso tomando decisiones en las distintas zonas. Digo, un poco garantizando esta posibilidad de que los concejales no estén tan adentro del edificio y estén mucho más en contacto con los vecinos. Es el espíritu de la concejalía, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien. Ariel, muchísimas gracias por esta comunicación. Mucha suerte en el año de gestión y esperemos que les vaya súper bien por el bien del vecino de Capital. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por comunicar y, bueno, a disposición de lo que necesiten. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Ariel Palma, presidente del Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, contándonos más que nada el abordaje que pretenden... ¿Cómo se llama la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de just!'o ¿Qué es lo que no empiece la Ciudad de la Ciudad?